Música Ene momi neno kodongo manyo Na pudola na menyo kakidoro Kana modino yoka onde geto tibigo Najulu kidonjo yoro mundi Ina memora gana rito nyako Tojo leo seka wima mapejo Kithika tido nyisawe sanongimana Monda yudi nyeyo nionge kadimo Etu kadora waroka la vrumo Nena geno tokari wanda poli Kaputa na geni maingo tonglo Katane njiri beo takala kala Nima nyokitino nyajo imbo Hauma kionge ni udodijwa Ara chiki iti winje pojina Kiki chani nyiri mabaya baya Ibeli kiti chayirito gandano Konego mungo konyo bedikikwe Tum keneni ¡Vamos! ¡Héh! ¡Repicando! ¡Suscríbete al canal! ¡Nyamago!